¡Suscríbete al canal! Bueno, el reto de hoy es que con el plátano y el movimiento de cadera que nos estaban enseñando hace rato con lo de la canción y todo eso, a ver si es cierto, van a tener que estar empujando la naranjita que está por aquí. Cuidado con el plátano. Gracias, muy amable. Así sucede los accidentes, amigos. Así es que van a tener que empujar el plátano absolutamente con el movimiento de cadera. ¿Estás listo? Venga, muy bien. Como podrán ver, tenemos tres conitos aquí rojos, los cuales van a tener que viborearlos. Y hasta el último tenemos una X. El primero que llegue ya va a ser el ganador, obviamente. Y el perdedor va a tener un castigo, el cual ya se lo pusieron ellos y lo verán más al ratito. Así es que, ¿estás listo, amigo? Claro que sí, vamos con todo, venga. Perfecto, así es que, dice. Sabemos mover el plátano. Exacto, nada más para que chequen los hidalguenses, sabemos mover el plátano y no cualquier plátano. Y la naranja también. Así es que, empezamos. Y dice, una, dos, tres. Vamos, vamos. Sí, ustedes pueden, muchachos. Nada más chequen la técnica de estos muchachos. Nada más vean. Dile, por favor, ándale, ándale, íralo, íralo, íralo. Ah, nada más para que vean. El de acá sí está moviendo, acá bien. Sin las manos, señoras, sin las manos. Nada más el movimiento de cadera. Vamos, vamos, vamos. Demuestren. Algo así. Vamos, ah. Vamos, muchachos. ¿Qué te pasa? Mira, nada más. Este, no, sí es experto acá. Es experto. Nada más para que chequen. Ah, no, no, ya lo pateo, ya lo pateo. Eso, se regresa. Perfecto, así es que, nada debe ser trampa. Muy bien, muy bien. Vamos con el plátano. Aquí, señoras y señores. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Estamos ya viendo al eminente ganador, pero qué barbaridad. Ya los pusiste a sudar aquí. Nada más chequen la técnica del amigo, mira. Mira, y el otro, no. Por favor, ándale, sí, naranjita. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Y dice, y ya va a llegar. Y ya más un empujoncito más y uno más. Y llegó, señoras y señores. Ha ganado. Acá mi compañero. Un aplauso, por favor, de ese público conocedor. Un aplauso. Claro que su plátano estaba, estaba dopado. Estaba un poco más pesado. Perfecto. Yo la tenía opinantes de ella. Pasó la prueba, sin bronca. O sea, no hay, no hay, este, dopaje ni nada de eso. Es que la diferencia era el peso. Welter y Mosca. Perfecto, muy bien. Así es que tenemos al eminente ganador acá. Un aplauso ya en casita. Aquí de nosotros. Se lo merece, claro que sí. Y al perdedor, ¿qué le vamos a hacer al perdedor? Pues yo creo que algo ridículo, ¿no? Para los bloopers, para que lo quemen en vivo, yo creo. Bueno, ¿qué te gustaría? Lo que ustedes gusten, ya no puedo hacer nada, soy perdedor. Ya, perfecto. Ánguila. Sí, dale, dale, dale. No, no acierto. Hasta el ratito. Así es que no se pierdan el perdedor acá. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo dicen? El castigo. El castigo lo vas a tener que ver, ¿o no? Sí, no se lo pierdan. Es que no se despeguen. Esto fue el reto aquí en Lo Mejor de mi Tierra. Ya entrados en calor, vamos a seguir disfrutando de esta música y ahora vamos a escuchar esta boquita. Hay dos cosas. Una vez que me gustas tú, y la otra es que me gustas tú. Esa boquita que a mí me provoca al besar al momento en que la razón me la quiero llevar y sus ojitos que yo los comienzo a mirar me reflejan los sentidos, no los quiero cerrar. Y yo quiero que tú me digas que quieres, solo dime tú y yo sé que puedes, mami, te atreves, no me digas no. Tu corazón es grande y lo sientes, ya está abierto. Entra, pasa, ma, y lo tienes, no hay precaución. Y estando tú y yo, se enciende la pasión, el sentimiento que renace en tu cuerpo. Esa boquita que a mí me provoca al besar al momento en que la razón me la quiero llevar y sus ojitos que yo los comienzo a mirar me reflejan los sentidos, no los quiero cerrar. ¿Qué más puede pasar mal? La noche poco a poco te enciende y tu calor, guay, ay, en la pista ya se siente. El sol con arena, el ambiente caliente, las chicas batallas, la mesa botella, todo se enumeran con baile, cadera, cocina, revienta. Quiero que te pegues conmigo y juntos hacemos un sacillo. Todo ya está sin compromiso, el barcelo de todo está listo, todo aquí pasa y no hay aviso. No se acierta, todo es preciso, todo siempre conces, pues lo mismo. Esa boquita que a mí me provoca al besar al momento en que la razón me la quiero llevar y sus ojitos que yo los comienzo a mirar me reflejan los sentidos, no los quiero cerrar. Esa boquita que a mí me provoca al besar al momento en que la razón me la quiero llevar y sus ojitos que yo los comienzo a mirar me reflejan los sentidos, no los quiero cerrar. Quiero que me des una oportunidad para que salgas conmigo, yo te quiero amar. Dile a tus padres que soy bueno, a tus amigas no hay pretexto, que si me miran por la calle que me tiren besos. Y nos vamos sonando, con la mano brincando, tu cuerpo y el mío, esto se está alterando. Las chicas bailando, relaciones estrechando y yo te quiero dar un beso. Palaje pa atrás, palaje, 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 palare y ejale. Palante, pa' atrás, palante, palante, pa' atrás, palante, pa' atrás, palante Ya le di a Alex Esa boquita que a mí me provoca al besar Al momento en que el arroz o me la quiero llevar Esos ojitos que yo los comienzo a mirar Me reflejan los sentidos con los que no cerrar Esa boquita que a mí me provoca al besar Al momento en que el arroz o me la quiero llevar Esos ojitos que yo los comienzo a mirar Me reflejan los sentidos con los que no cerrar Electro Latino Señoras y señores, esto llegó a su final Así es, pero seguimos con el buen ánimo Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado Que nos hayan empapado de su buena música Bueno, como siempre Ya saben, siempre teniendo nuevos conceptos Lo más actual en la música Y con nuevas ideas Siempre los mejores artistas aquí En lo mejor de mi tierra Venga, claro ¿Alguna cosa que quieran decir, señores, ya que nos vamos? Claro que sí, recuerden que estamos en las redes sociales Como Facebook, Yaled y Alex Oficial También nos pueden encontrar en YouTube Ahí tenemos dos, tres videos para todos ustedes Recuerden el Twitter también, Yaled y Alex Estamos ahí Para todos ustedes Y recuerden que en 15 días sacamos nuestro primer video oficial Así que estén con nosotros Venga Exacto Un poquito cansado el reto, eh Pero recuerden que aquí estamos para lo que sea A lo mejor de nuestra tierra, acá Yaled y Alex Venga, Hidalgo Exactamente Así es que ya nos pusieron a bailar con toda esta música Genial de estos muchachos No se diga más Nos pasamos a retirar Recogemos campamento Nos vemos la semana que viene Adiós, gente Muchísimas gracias Adiós